Con mucho cariño para todos ustedes, del maestro Manuel Vandres, Agonía, espero les guste y la disfruten en su corazón. El ventanal de mi pecho se ha abierto de par en par, para admirar tu belleza, y el pintal de tus pudieras está en el contemplar lo amargo de mi tristeza. El ventanal de mi pecho se ha abierto de par en par, para admirar tu belleza, y el pintal de tus pudieras está en el contemplar lo amargo de mi tristeza. Pero la vida me va enseñando cuantas cosas hay amargas, y que lo dulce es apenas pasajero, y que lo olvido es lo mejor cuando no somos sinceros. Pero la vida me va enseñando cuantas cosas hay amargas, y que lo dulce es apenas pasajero, y que lo olvido es lo mejor cuando no somos sinceros. ¡Suscríbete al canal! Si supieras el dolor que me causa esta agonía por no tener tu cariño, tus pupilas mirarían con un poco de ternura a quien se ama con cariño. Pero la vida me va enseñando cuantas cosas hay amargas, y que lo dulce es apenas pasajero, y que lo olvido es lo mejor cuando no somos sinceros. Es lo mejor cuando no somos sinceros, pero la vida me va enseñando cuantas cosas hay amargas, y que lo dulce es apenas pasajero, y que lo olvido es lo mejor cuando no somos sinceros. Y señor, agonía.